Ante la situación vivida en torno al COVID-19, especialistas del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia informan acerca de riesgos a los que se exponen al fumar o vapear. Se debe tomar en cuenta que el aparato respiratorio es uno de los sistemas del organismo que se encuentra en mayor riesgo de ser afectado en forma temprana por el consumo de tabaco o por la utilización de cualquier sistema electrónico de administración de nicotina, como los vaporizadores o cigarrillos electrónicos, nargiles y otros, ya que las sustancias tóxicas alteran los sistemas de defensa y el sistema inmune que lo protege. Teresita Arrieta, trabajadora social de IAFA, hizo un llamado a las personas fumadoras o vapeadoras a que se sometan a un tratamiento para dejar de hacerlo y así no arriesgue su salud. Entonces, generalmente estas personas tienen el sistema inmunológico un poco más debilitado por una persona sana que no es ni fumadora ni vapeadora. Una de las defensas que tiene el sistema respiratorio es el aparato ciliar o el sistema ciliar, que a través de un barrido constante se encarga de limpiar los pulmones rechazando todas las contaminantes del ambiente como por ejemplo virus, bacterias, residuos de madera, de polvo, de cemento y todo aquello que a través de su respiración incorpora a su organismo. Entonces, estos hilios se empiezan a ver afectados, se paralizan y empiezan a proteger en medio de los bronquios. Estos bronquios se van llenando de moco, que lo que al final provoca es una serie de padecimientos como por ejemplo la bronquitis o en un caso más grave la neumonía. Debido a la pandemia, las consultas presenciales están momentáneamente suspendidas, por lo que invitan a todos aquellos interesados en proteger su salud y optar por una vida más saludable a inscribirse y completar el programa en la plataforma habitual Dejar de Fumar y Vapear. A través de este programa se les dará orientación necesaria para llevarlos hacia la cesación tabáquica. En el caso del COVID-19, como directamente afecta los pulmones y como en el caso de las personas fumadoras o vapeadoras que tienen el sistema inmune más debilitado, es obvio que una persona como esta se va a complicar si adquiere el virus porque su sistema inmune no lo protege tanto como se espera y está obviamente más expuesto a complicarse muchísimo más que una persona que no tiene este factor de miedo. Dejar de fumar y vapear es un esfuerzo realizado por el Ministerio de Salud, la CAC, Costalicense Seguro Social y el IAFA, con el fin de ofrecer una alternativa más y a distancia para dejar de fumar o vapear, en especial en esta época de pandemia. Les recordamos que en caso de requerir ayuda puede llamar al 800-IAFA-800 y con gusto estarán brindando asesoría telefónica.